La gomosis, una enfermedad que ataca a la mayoría de los cítricos. Hoy te voy a enseñar una solución bastante simple para solucionar problemas de gomosis que está ocasionado por el hongo fitóctora y otras enfermedades causadas también por hongos que pueden ser solucionadas de una manera muy sencilla con la solución que te voy a mostrar hoy. Te invito a quedarte hasta el final para que puedas comprenderlo de la mejor manera. El síntoma principal de la gomosis es una secreción gelatinosa por las rajaduras del tallo o también de otras partes de las ramas, pero el principal es esa gelatina que excreta por las rajaduras de la corteza, del tallo. La solución consiste simplemente en que vamos a agregar una cucharada que son aproximadamente 20 gramos en medio litro de agua, la vamos a disolver, en este caso es una aspersora de mano. Vaciamos una cucharada que son más o menos 20 gramos, una cucharada grande. De esta forma. Ahí tenemos. Ahora simplemente consiste en aplicar donde el daño de la gomosis se encuentre. En este caso, esta planta también presenta aquella enfermedad que llaman mancha grasienta que daña las hojas, la deja de una coloración negra en forma de grasa. En este caso, también el bicarbonato de sodio es muy efectivo para diferentes tipos de hongos, los cuales son la mayoría las que causan las enfermedades en los cítricos. Agitamos muy bien y simplemente aplicamos al daño donde se encuentren. Una vez hayas aplicado en todas las partes dañadas de la planta, puedes esperar entre 5 a 7 días para hacer una segunda aplicación, para así hacer que esta solución sea más efectiva, ya que con una sola aplicación no llegaremos a controlar en su totalidad a la enfermedad. Y bueno, eso es hasta aquí amigos. No olviden, si les gusta este tipo de práctica, les invito a suscribirse y a darle like. Nos vemos en la próxima.